Perdón, Ana Aristisa. Ay, virgencita de la caridad del cobre, protege a todos mis seres queridos, a Lucecita, a su niñito, a Anita, a Mandy, y hasta a la pobre Carlota, que no es más que una víctima más de todo esto. Hasta mañana, virgencita. Ay, mira, virgencita, tú me perdonas, pero es que yo no puedo dormir con esa vela encendida hacia delante de mis ojos, ¿comprende? Así que yo la pago, ahora yo mañana te la vuelvo a prender, ¿está bien? Yo sé que tú me vas a dar permiso. Gracias, virgencita. No quiero. Martín, Martín, Martín. Martín, Martín. ¿icedemos? Porque la muerte de esas dos cacatúas sea espantosa y horrible. No son dos, son tres. ¿Cómo? Tres La canción dice que quedan tres perritos, ¿no? A eso me refería Tres Lucecita Tenemos que hablar Ahora entiendo el silencio de todos Todo el mundo lo sabía, todos menos yo Lucecita, ponte en mi lugar David es un hombre hecho y derecho Si él quiere estar con Maggie, yo no lo puedo evitar Pero si me hubieras podido evitar este momento, por lo menos No, no, a ver, espérame No totes de tapar el sol con un dedo Aquí el problema no es ni Maggie ni yo El problema es David Él fue el que decidió estar con ella Además ustedes Pues en realidad nunca tuvieron nada formal ¿Qué huele a ese? Ay mira, no me cambies de conversación, por favor Tú sabías perfectamente que es ¿No sientes? ¿No sientes? Huele ¿Qué cosa? Huele Huele muy fuerte, como a gas, ¿no? Pueden retirarse que tengo mucho trabajo que hacer Pues si a mi hijo le pasa algo Alísteme también una celda a mí Porque yo voy a venir a estrangularlo Si nos pasamos de menudeo a mayoreo Es decir, en vez de matar solo a un perro Matamos a toda la jauría completa ¡Estás vivo! Como de costumbre, mi bella Esta noche van a dormir a piernas sueltas ¡La desgrasa! ¡Listo! Esta noche el aire acondicionado les llegó a una sorpresita Oye, si huele a gas, tienes razón, pero es muy fuerte ¿No vendrás de la cocina? Pero no, ¿cómo crees? Aquí todo es eléctrico Abuela, abuela Amanda, corre al corto de cachita mientras yo voy a buscar a Amanda ¡Corre! ¡Abuela! ¡Memo! Abuela, Amanda, despiértate Despiértate, vamos, despiértate Abuela, por favor, despiértate Abuela, por favor, despiértate Abuela Abuela, tenemos que salir de aquí Esta casa es una bomba de mierda Hay gas por todos partes, por favor, abuela Mira, déjame, préndele una velita a la vez No, 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 que no, abuela, estás loca Y prende sus costos, no vamos a salir volando todos, abuela, por favor, apúrale Ándale ¡Carnota! ¡Carnota! ¡Carnota, despiérta! ¡Carnota! ¡Despiértase, inconsciente, no reaccionaba! ¡Uy, borracha inútil! ¡Levántate! ¿Qué? ¿Quién me llamó? ¡Abre los ojos! ¡Raciona, reacciona! ¡Vamos! ¡Morana, estacido! ¡Morana! ¡Es un escape, venga! ¡Eso no es un escape! ¡Es una de la niña, vamos! ¡Vámonos! ¡Carnota, lotita! ¡Muévete! ¿Qué pasa? Se están tratando de matar El gas está saliendo del aire acondicionado ¡Vaya, apaga, por favor! ¡Checa el tanque principal, rápido! ¡Arregla, morana! ¡Vamos! Buenas noches Ay, perdón por interrumpirlos Pero, bueno, por mí se pueden quedar como estaban Lo que pasa es que es tan bonito en este tiempo Encontrarse una pareja así, que se quiera y que sea feliz Bueno, con su permiso Señorita Dulce, se me olvidaba decirle Que hasta el autobús más correcto hay que prenderlo ¿Para qué ande? ¿Qué, qué, qué habló ella del autobús? ¿Qué quiso decir esa buena mujer, mi reina? Una tontería, mi pollo ¡Nave! Dime, mi amor Nosotros Nos vamos a casar Eventualmente, ¿no? Por supuesto, mi reina Ese es mi sueño más expedito Entonces ¿Entonces qué? Yo quería saber ¿Nosotros vamos a hacer el amor Antes O después de casarnos? ¿Nosotros vamos a casarnos? Lo que pasa es que me han conectado este tanque de gas propano al distribuidor del aire acondicionado Pero no te preocupes, ya lo cerré Ay, sí No sabía ¿Tocaste algo? No Lo cerré con este paño Ay, qué bueno Así los policías van a poder tomar las bollas digitales de quien lo puso aquí ¿Y el mando de policías? ¿Dónde están? Está fuera de combate De los tres que me quedaban Uno tenía mucha tos Y ahora solo quedan dos ¿Quién sabe más? A última hora decidí que en vez de matar a un perrito de tos Era más conveniente salir de tres perras viejas e inútiles Ariana ¡Gracias por ver el video!